Vi Futurama, contraté Star Plus y Disney, ya no tenía Disney, y no, Disney me gusta mucho, o sea, yo dije, no, Disney me gusta bastante, y dije, bueno, vamos a contratar Star Plus. Oye, antes de que empieces, ¿qué te pareció Star? Le faltan cosas, le faltan cosas, sí, está bien, o sea, a mí que me gusta la animación, me va a encantar, tiene chingos de animación para adultos. Crack, ¿sabes qué le falta? Soul Park, que metan Soul Park y voy a estar feliz, y lo van a meter, estoy seguro, pero, ¿le faltan cosas? Tiene Family Guy, tiene Family Guy, tiene Shakespeare, tiene, a ver, es más, aquí lo tengo, tiene Futurama, tiene Los Simpsons, tiene una que se llama Solar Opposites, que es del creador de Rick and Morty, que dicen que está buenísima, tiene Blakesbury, que es una serie que igual dicen que está bien buena, que es de unos campis, de unos guardias de una reserva natural, tienen Duncan Spill, que también dicen que está buenísima, tienen Cleveland Show, que es una serie súper llena de chistes racistas, tenía American Dad, que también es súper buena, este, o sea, está bien la plataforma, pero le faltan, le faltan películas, se siente vacía, sí, se siente un poco vacía, la verdad, sí, 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 yo creo que se lo van a ir subiendo, o sea, no, no dudo que lo van a ir subiendo, porque contenido tienen para subir, y es nueva, tienen un mes, y es nueva, sí, yo digo que poco a poco van a ir subiendo cosillas, igual que HBO lo empezó, o sea, cuando empezó HBO yo la sentía medio vacillona, y ahorita ya, no mames, tienes contenido de sobra, ¿no? Poco a poco van a ir subiendo, pero quiero hablar de Futurama. Simon, dale, te interrumpo. No, no pasa nada, está chido, este, de Futurama, vi el primer capítulo, bueno, vi como cinco, pero quiero hablar del primer capítulo en específico, que es una crítica social hacia el, el predestinizarte para un trabajo, en este caso era el chavo del protagonista, es para el repartidor, porque es un idiota, básicamente, pero para quien no haya visto Futurama, es una serie creada por el mismo creador de los Simpsons, este, Matt Gronin, y pues tiene muchos glitches hacia los Simpsons, ¿no? Nada más que esto, es una, de un chico que vive en 1999, y se, se va mil años después a 1999, que ya es un futuro donde existen aliens, donde hay viajes, este, interplanetarios, donde, este, donde hay cosillas así, ¿no? Él se mete en una cámara de hielo criológica y, y llegaba mil años después. Entonces, está bueno, o sea, Futurama me encanta, a mí me encanta mucho, pero me encantó mucho este primer capítulo, porque siento que te dan un buen inicio de todos los personajes. Ok. ¿El primer capítulo fue antes del 2000? Eh, ah, no, yo me refiero a la historia como tal, el primer capítulo de Futurama... No, ¿cuándo se estrenó la serie? ¿Este primer capítulo es de antes del 2000? Quiero ver, no, es, ah, sí, mira, 1999, 28 de marzo de 1999, sí, 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 la primera temporada, este, es el mismo creador de los Simpsons, tiene su onda completamente, es muy irreverente, tiene una historia similarona, sí, o sea, tiene un estilo de dibujo de personaje. Ah, sí, el estilo de dibujo es completamente igual, o sea, es así, nada más que no son amarillos, tienen referencias muy cabronas a los Simpsons, este, está buena, o sea, tienen críticas sociales muy parecidas, obviamente todo con un humor muy ácido, hasta cierto punto, un humor un poco tonto también, pero para quienes gustan este tipo de series, pues, se las recomiendo, están las siete temporadas ahí, en Star Plus. En Star, sí. Oye, ya están las siete, bueno, todas las temporadas de los Simpsons. Sí, ya están las 32 temporadas y la que está en emisión. Cool, cool, cool. Futurama nunca la he visto, más o menos sé de qué va, pero supongo que no es tanto una serie para adultos, sino podría ser un poco para toda la familia. No, para adolescentes, no, para toda la familia no, para niños no, porque sí tienen chistes sexuales, tienen chistes de drogas, de alcoholismo, de suicidio, tienen chistes de este tipo de cosillas, ¿no? Pero, entonces, no. 13 en adelante, yo diría 13, 14 años en adelante. Ok. Sí, probablemente. Al igual que los Simpsons. O sea, los Simpsons los puedes ver desde los 13. Pues los Simpsons no tienen tantas cosas fuertes. Futurama está más fuerte. Bueno, no sé si pasaba en tu casa, pero aquí me prohibían ver a los Simpsons cuando estaba pequeño. Pero, irónicamente, ahorita que lo ves, están más fuertes otros, otro tipo de programas. Por ejemplo, La Familia Peluche tiene albures a cada rato de Eugenio Derbez y es como de, ¿cómo me dejabas ver esto y no me dejabas ver esto que...? Porque esas series las pintan para, como para toda la familia, pero en realidad no son para toda la familia. Es como, no sé si te pasó con Johnny Bravo o con, bueno, con este tipo de series de Cartoon Network viejas. Johnny Bravo, Dexter, Los Chicos del Barrio, todo esto tenían más Johnny Bravo. Johnny Bravo, puta, estaba llena de referencias sexuales. Y es una caricatura para niños, güey. Y yo la vi apenas, este, y dije, o sea, no mames, ¿cómo veía eso? O sea, yo no le entendía, obviamente, a estos chistes hasta ahorita, ¿no? Sí, va. Pero, ¿pero qué pido? O sea, tiene chistes muy fuertes, muy densos. Yo la veo por el meme de mi mamá me habló de las locas que, de las mujeres locas como tú. Ah, sí, espero que no me decepciones. Ándale, ándale. Pues como ese, así tenía muchísimos. O sea, estaba densa. Son series que estaban densas, pero te las pintaban para niños. Y sí, porque tú como niño no entiendes esos chistes. Y Futurama y Los Simpsons son un poquito más directas hasta cierto punto. O sea, con las groserías, con las actitudes. Aún así, yo siento que no es tan mal para niños, para jóvenes, para jóvenes. O sea, de 13, tal vez 10 años para adelante, va. Pero, pues yo sí recomendaría Futurama a través de 15 para adelante. Igual que Los Simpsons, un poquito.